Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte actualizado con nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Tuva Büyüküstün y Engin Akürek son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca y llevan muchos años cautivando a sus fans. Ambos actores han conseguido un gran número de seguidores en Turquía y en el extranjero debido a su talento y belleza. Las estrellas de estas dos actrices brillan visiblemente tanto en sus carreras como en su vida privada. Especialmente recientemente, Tuva Büyüküstün estuvo en la agenda con una decisión importante en su vida. Tuva Büyüküstün es considerada uno de los nombres más populares de la televisión turca tanto por su interpretación como por su belleza. Tuva, que empezó su carrera muy joven, se hizo un gran nombre en poco tiempo y participó en muchos proyectos importantes. Destaca también como una actriz turca que ha conseguido hacerse un nombre a nivel internacional. Engin Akürek es otro actor importante conocido por sus habilidades de actuación y su buena apariencia. Engin es conocido por su éxito en papeles dramáticos y su impresionante actuación en escenas emotivas. Se le considera uno de los nombres importantes de la televisión y el cine turcos. Tuva y Engin llevan muchos años en el punto de mira de los medios turcos. Ambos actores han participado en muchos proyectos éxitosos a lo largo de su carrera y sus exitosas actuaciones. En pantalla los han colocado en un lugar especial a los ojos de sus fans. Debido a esto, no han dejado de aparecer especulaciones y rumores sobre su vida privada y amorosa. Sin embargo, las noticias recientes sobre la vida amorosa de Tuva Buyukustun han generado mucho entusiasmo en los medios. Tuva ha tenido una relación sentimental con muchas personas a lo largo de su carrera y estas relaciones a menudo han sido el centro de atención de los medios. Sin embargo, recientemente Tuva parece haber abierto su corazón a un nuevo amor y este amor ha emocionado a sus fans. Tuva Buyukustun ha sido durante mucho tiempo uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas. La bella actriz está llamando mucho la atención tanto por su carrera como por su belleza. Especialmente su éxito en proyectos internacionales la convirtió en una de las estrellas más destacadas de la televisión turca. Sin embargo, la vida amorosa de Tuva también llama la atención. Esta importante decisión en la vida de Tuva Buyukustun fue muy esperada tanto por los medios como por sus fans. Las noticias sobre la vida amorosa de Tuva han ocupado constantemente la agenda de la prensa sensacionalista y las redes sociales. Todos se preguntaban con quién estaba Tuva y cuál fue su última decisión en su vida amorosa. Finalmente nos llegó la noticia de que Tuva Buyukustun ha tomado la decisión definitiva en su vida amorosa. Tuva eligió Engin a Kyurek en lugar de la vida que todos soñaban. Esta decisión supuso un gran punto de inflexión que afectó tanto a su carrera como a su vida personal. Tuva y Engin son reconocidos como dos de los actores más queridos y vistos de la televisión turca. Los espectadores observan con gran interés la química en pantalla del dúo. Además del éxito profesional, también llaman la atención por su belleza y carisma. La relación de Tuva Buyukustun y Engin a Kyurek ha sido objeto de rumores y expectativas durante muchos años. La armonía del dúo en los proyectos en los que trabajaron juntos y su química en pantalla fueron notadas con gran anticipación por sus fanáticos. Muchos creían que la vida privada de Tuva y Engin será muy cercana. La historia de amor de Tuva y Engin despertó un gran interés en el mundo de las revistas. La unión del dúo fue la realización de un momento que mucha gente estaba esperando. Aunque ambos actores han participado en muchos proyectos diferentes a lo largo de sus carreras, esta relación ha fascinado a todos. El amor de Tuva y Engin fue ampliamente cubierto por la prensa sensacionalista. La unión del dúo llamó mucho la atención de los medios y sus fanáticos. Especialmente en el momento en que Tuva y Engin anunciaron oficialmente su amor, las redes sociales y las revistas sensacionalistas coparon los titulares. Las familias de Tuva y Engin también apoyan mucho esta relación. Las familias del dúo creen que la pareja continuará su unión de manera armoniosa y feliz. Ambas familias tienen grandes esperanzas de que Tuva y Engin se hagan felices mutuamente. Este momento en el que Tuva y Engin están juntos se considera un punto de inflexión importante que afecta tanto a sus carreras como a sus vidas personales. Los fanáticos del dúo siguen de cerca su felicidad y éxito y esperan ansiosamente ver qué harán en este nuevo periodo. El hecho de que Tuva y Engin estén juntos se considera uno de los acontecimientos más importantes de la televisión, turca y del mundo sensacionalista. Aunque las carreras del dúo ya van viento en popa, sea. Tuva cree haber encontrado el amor de su vida y expresa que ha encontrado felicidad y paz a través de esta decisión. La relación entre Tuva y Engin sigue siendo seguida con gran interés y curiosidad por los medios y sus fans. Ambos esperan un hermoso futuro juntos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.